Hola amigos y amigas de La Tulpa, nosotros somos integrantes de la familia Huanchavillota, yo soy Maritza Calderón, Huanchavillota, Ana Paula y Matías, somos productores de La Tulpa, estamos ubicados en la vereda Chapacual, en el municipio de Yacuanquer, y nos complace compartir con ustedes parte del trabajo que hacemos en nuestro sistema productivo familiar, el buen vivir. La agroecología es entender que todo lo que está, está vivo, y todo lo que hay necesita su espacio, y que cada quien debemos respetar, y que cuando producimos un alimento en la huerta, bueno, estamos pensando en el buen vivir de cada familia, de nosotros, internamente, pero que también le estamos apostando a que quien lleve el alimento no solamente es un producto cualquiera, un producto comercial, digámoslo así, que es para el comercio y la plata, sino que lleva mucho más porque uno en esto le pone el alma. Estoy satisfecho con lo que produzco, porque yo sí sé que si se llevan estas zanorias al mercado de La Tulpa, ¿qué es lo que van a comer? Entonces uno no tiene, como decir que no tiene ese presentimiento que yo le eché a un químico para que, no, yo tengo esa tranquilidad que eso es tranquilo, sí. Los invitamos a que compren y visiten nuestra tienda, porque además de comprar productos saludables para los humanos, para los no humanos, para el planeta, con cada producto que ustedes compran, apoyan la economía campesina, apoyan la independencia y autonomía económica de las mujeres rurales, y de alguna manera también apoyan a posicionar la agroecología. Además de un producto, también están comprando un modo de vida y la entrega de familias como nosotros. ¡Seguro el dinero! Los últimos campesinos, niños campesinos, cosechamos para La Tulpa. ¡Vengan a La Tulpa! ¡Vengan a La Tulpa! ¡Bien!